¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Estamos en San Luis, en el criadero de la cooperativa ACA, de la asociación de cooperativas argentinas, en el criadero que se llama Yanquetrus. Tengo la misma intriga, la misma inquietud de ustedes, de conocer esta maravilla de la tecnología, de lo que puede llegar a ser los procesos integrados. Vamos a conocer este criadero que realmente tiene aspectos interesantísimos en lo que es toda su estructura productiva. Y después vamos a seguir, continuar con el eslabón de la cadena y llegar al frigorífico extraordinario que fabrica esos chorizos deliciosos que se llaman Magret. Bueno, este es un circuito, un circuito sagrado, una integración fantástica. Le añade valor y le añade un valor de una altísima calidad. Ojalá que Argentina pueda en un momento dado poder exportar toda esta producción y poder mostrar que se transforma todo este cereal de estas zonas tan alejadas de los puertos en carne de alto valor. Esperamos que el programa les parezca interesante. ¡Gracias! 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 y habíamos estado aquí cuando esto era una obra un reto y volver hoy con la empresa en marcha genera un entusiasmo intenso ya que uno comprueba que es posible desplegar esa fuerza creadora que todos llevamos dentro en unos florece y en otros se marchita el paisaje se presta a este proyecto dando con su imponencia y aridez un marco al constante sólido y silencioso trabajo cooperativo acá es socia de un frigorífico ubicado en justiano pose en sociedad con la cooperativa la unión de justiano pose un lugar muy importante para acá porque desde allí son varias las cooperativas además de las dos que están en esa localidad son varias cooperativas que están cercanas y que son algunas de ellas fundadoras de la propia acá en 1922 y de allí con ese frigorífico en la cual también participa en la sociedad la familia villavicencio para poner este negocio de que tiene una parte industrial y exportación en permanente evolución una marca prestigiosa en góndola como es magret que ha merecido sacrificios de varias índoles diversas índoles como para conservar la cantidad la calidad en forma estable apegándonos a la definición de la definición del producto para poner este negocio en zona confortable desde el punto de vista económico era necesario integrarse la integración es clave en varias partes del mundo así es ocurre en nuestro país vecino de brasil ocurre en europa ocurre en estados unidos y bueno años en los cuales estaban las condiciones dadas como para encarar un proyecto con una inversión bastante importante ¿De cuánto hablas de esa inversión? La inversión que se hace en total en la asociación que la hace allí en Juan Llerena una localidad que está a unos 35 kilómetros al norte de Villa Mercedes en total considerando la compra del campo, considerando el emprendimiento de los cerdos considerando también el emprendimiento de los biodigestores que habrás tenido oportunidad de ver el estado avanzado que se encuentra ronda los 20 millones de dólares El lugar se eligió por reunir las mejores condiciones económicas, ambientales climáticas y agronómicas que encajaran en el proyecto agregando a ello el apoyo rotundo de la provincia de San Luis que además con un decreto formalizó el estatus sanitario de la zona Cuando nos estábamos asesorando para qué tipo de criadero íbamos a hacer hablando con algunas personas de la industria lo voy a mencionar, es Marcelo Wallman Marcelo Wallman que es un hombre conocedor, experto nos puso este concepto del estatus sanitario elevado y lo adoptamos con mucho rigor y bueno, después hicimos competir con algunos proveedores de genética tenía que ser importada porque no encontramos en Argentina animales libres de micoplasma así que la dirigencia de ACA aceptó el concepto y bueno, y a partir de allí el hecho de colocarnos en una posición de alta exigencia en materia de sanidad gatilló, provocó varias consecuencias una de ellas es las características de las instalaciones Estuvimos en Yanquetrus hace un año cuando esto era un esqueleto un bosquejo dinámico hoy es una empresa en marcha integrada absolutamente que creó nuevos estándares productivos y sanitarios para la actividad O sea, la llegada de las primeras cerdas se realizó el 15 de julio del 2011 estas cerdas provienen de una granja de Brasil con el mayor estatus sanitario que se encuentra hoy no sé si a nivel mundial, pero sí en Argentina esta granja si hay algo que la destaca es que es libre de micoplasma y esa es una enfermedad que si bien no nos produce pérdidas económicas por mortandad nos produce pérdidas económicas por un aumento en la conversión y una disminución en el aumento diario de peso vivo y eso hoy en Argentina el 99% de las granjas por no decir el 100% tienen micoplasma es un agente que hoy es endémico en Argentina y bueno, nosotros para poder mantener ese estatus libre de micoplasma debemos trabajar mucho sobre la bioseguridad la bioseguridad es simplemente un manejo que nos permite a nosotros evitar el ingreso de cualquier agente principalmente se trabaja sobre micoplasma y bueno, la bioseguridad está planteado por filtros, filtros sanitarios desde el ingreso de cualquier persona que quisiera venir al criadero se plantean rigurosamente vacíos sanitarios asegurarnos que esas personas no estén en contacto con otros cerdos y a su vez al ingreso al campo hay diferentes barreras desde rodolubios y arcos sanitarios de desinfección para vehículos hasta vestuarios para que la gente se higienice antes de ingresar a las instalaciones y tomar contacto con los cerdos en esta etapa están en producción 1360 madres alojadas en dos naves que tienen 192 metros de largo por 28 metros de ancho donde se producen unos 64 partos por semana que significan 650 o 700 lechones semanales un ambiente fuertemente aislado genera el espacio necesario para mantener el estricto control sanitario a los 23 días los lechones son llevados al sitio 2 con el sistema Win to Finish y permanecen 170 días hasta el envigo al frigorífico alimentos magro de la misma empresa con un peso promedio de 120 kilogramos Yanquetrus es el primer criadero que ya faena con este sistema que según los estudios reduce el estrés y da una mayor sanidad al conjunto de los animales podríamos decir que con el cemento casi fresco Yanquetrus ya trabaja poniendo a punto el complejo sistema de una sincronización de relojería las condiciones de trabajo facilitan ese objetivo estas instalaciones a su vez si bien se ha incorporado o se ha usado la mejor tecnología a la fecha hay algo que se buscó que hoy se está tocando mucho el tema ese que es la cuestión de bienestar animal estas instalaciones se han utilizado por ejemplo equipos de ambientes climatizados extractores de aire, paneles evaporativos que nos permiten tener dentro de las salas donde están alojados los cerdos un ambiente controlado en cuanto a temperatura en cuanto a humedad en cuanto a ventilación en renuevo de aire los pisos son full eslat eso permite que los cerdos no estén sobre sus purines o sobre sus heces sino que las heces directamente caen a una fosa que está por debajo del eslat y a partir de esa fosa se va recolectando y se va trasladando hacia los biodigestores la alimentación representa entre el 75 y el 80% del costo de la producción en el establecimiento recepcionan el maíz y subproductos que producen las cuidadosas mezclas para las diferentes categorías Sí, nosotros tenemos hoy un asesor para el tema de nutrición y a su vez la parte de ACA de la División Nutrición Animal de San Nicolás son los que elaboran el núcleo concentrado para los cerdos de Yanquetrus estimamos que vamos a consumir unas 7.500 toneladas de maíz y que van a ser más o menos 11.000 toneladas de alimento elaborado por año ¿Cuánta es la planta? La planta, hoy estamos moliendo una capacidad de unas 6.000 toneladas horas del molino y tenemos una capacidad de silos para almacenar materia prima de 1.300 toneladas ¿Tiene que circular bastante? Sí, sí, tiene buena rotación la planta El establecimiento Yanquetrus tiene 650 hectáreas que se dedican a la agricultura bajo riego con los efluentes tratados Una parte se destina a la multiplicación de semillas híbridas del criadero de la Asociación de Cooperativas Argentinas y otra parte para la producción de biomasa Aquí resaltamos entonces los dos grandes ejes en los que se basó el proyecto El primero, el aspecto sanitario con el criadero libre de micoplasma y el segundo, con una rigurosa conciencia ambiental Sanidad teníamos el lugar, teníamos los animales y debíamos hacer un emprendimiento que sea altamente amigable con el medio ambiente y ello nos llevó a analizar, a incursionar a buscar algunos modelos en Estados Unidos el año primero, en Alemania después, que es donde tomamos el saber hacer y allí hemos contratado un estudio de ingeniería alemán y también un estudio de ingeniería de Río Cuarto, en Ingeniería Pinasco para desarrollar el tema de los biodigestores en nuestra necesidad energética Allí la ambición y el desafío nos atrajo tanto que acá dijo, bueno, es una buena oportunidad para generar energía eléctrica suficiente como para embarcar nuestras mercaderías desde los puertos de San Lorenzo y de Quequén, en Egochea de manera tal que el dimensionamiento de los biodigestores y de los motores que se importaron para quemar este biogás es el suficiente como para también abastecer a los casi 6 millones de toneladas que se embarcan desde ambos puertos de acá todos los años Estos son los biodigestores que se ubicaron para lo que es generar la energía eléctrica que va a provenir necesaria para la producción en el creadero y también para hacer el tratamiento de los efluentes de los purines de cerdo que genera el creadero en sí Esta planta está construida específicamente tiene dos biodigestores primarios y dos biodigestores secundarios Luego tenemos lo que es la planta Powerhouse la planta de generación y tenemos los depósitos donde se almacena lo que es el forraje picado ¿Para qué? El forraje picado comparte lo que es la biomasa que es la materia prima que se le introduce a los biodigestores Esta materia prima está compuesta por un lado de forraje de cereal, forraje de maíz y sorgo picado y por el purín en cerdo en sí que son los efluentes que genera el creadero Esta materia prima se mezcla lo que hace forraje picado y purín de cerdo porque la biomasa necesita un porcentaje de materia seca en sí entre el 12 y el 15 por ciento para producir lo que es la fermentación los biodigestores y generar el biogás en sí La puesta en marcha tarda aproximadamente entre 25 y 40 días pero después un proceso continuo una vez que se genera el biogás el gas y los motores entran en régimen y entra todo el ciclo en régimen es un proceso continuo, se tiene continuamente energía eléctrica de esta planta lo interesante de esta planta es que aparte de generar la energía eléctrica se genera energía térmica que esa energía térmica es utilizada en el creadero en sí para lo que es la calefacción de los animales en el ciclo de maternidad calefacción de los lechones y las parideras y en la parte de engorde para calefaccionar los primeros días de engorde que tienen los lechones en el ciclo de Wintufini Las proteínas de altísima calidad y la energía renovable son los dos íconos que pueden marcar el claro rumbo de nuestro país y en Yanquetrus lo estamos viendo de la mejor manera Bueno, este es uno de los biodigestores secundarios que acá también es introducido el purín y el forraje picado y se produce la fermentación que luego esto tiene todo un techo de lona donde después se extrae el biogás que va para allá para los motores para generar la energía eléctrica Luego de terminar el proceso de fermentación dentro de los biodigestores el efluente que producen los biodigestores después de la fermentación generan un fertilizante biológico que va a ser utilizado para fertilizante de los cereales sembrados que o bien pueden ser destinados para hacer alimento balanceado o para propiamente hacer el forraje que es la materia prima de los biodigestores en sí Los cerdos terminados con sus 120 kilogramos son embarcados hacia el propio frigorífico de alimentos magros en Córdoba donde comienza el otro proceso de agregado de valor ¡Gracias! ¡Gracias! Los cerdos que salieron ayer al mediodía de Yanquetruz llegaron tranquilos al frigorífico por la noche y tienen un proceso de descanso que le quita el estrés del viaje luego son faenados y el proceso transita por los ambientes limpios y ordenados Acá es donde nosotros determinamos cuáles son los cerdos que van a ir a producción para la materia prima para sacar la materia prima para los productos magres Con esa pistola de láser se toma con la pistola esa de láser nosotros determinamos la calidad de magro se toma la calidad de magro y el cerdo los que superan el 48, el 49% de magro ahí ves en la pistola como queda grabado el magro los que superan el 48, 49% de magro lo pasamos, lo destinamos a los productos magres el resto se destina para la elaboración para lo que es cortes que van después a carnicería y esas cosas el cerdo que va para magre se le hace acá una desportada que se termina, se marca y después la desportada nosotros sacamos la materia prima para nuestros productos aquí es donde se colocan todos los sellos se pesa se mide el magro y después se imprime la etiqueta ahí en la computadora las reces permanecen cerca de un día en las cámaras y luego son despostadas y comienza el proceso de elaboración y envasado de los diferentes productos en estos bandejeros colocamos la materia prima para la elaboración de los chorizos todo con un control de calidad ya está todo seleccionado para la elaboración de los embutidos esta es la materia prima para la elaboración de fiambre estos son, este es jamón 5 músculos acá podemos determinar cada uno de los músculos por ejemplo este es una nalga, un pecheto todos estos músculos van este es un cuadril todos estos músculos van a la elaboración de fiambre para el jamón cocido magret y para el jamón cocido troce estos cortes van a un masajeador que se llama bombo que varía a su modo de acuerdo al tipo de producto que elabora luego los músculos ingresan a la inyectora que les introduce la salmuera preparada con sus condimentos y aditivos el jamón así procesado se denomina 5 músculos aquí se ve el proceso de mezclado para la elaboración de la mortadela y su proceso de envasado las morcillas y los chorizos que luego son envasados al vacío bueno nuestra empresa cuenta con buenas prácticas de manufactura como nos solicita el código alimentario argentino para las industrias que elaboran alimentos y en desarrollo el HCCP los análisis de peligros y puntos críticos de control para los sectores de embutidos, de fiambres y de faena en desarrollo tenemos una selección de materia prima controles de calidad internos desde temperaturas hasta análisis microbiológicos, bacteriológicos donde nosotros analizamos nuestra materia prima antes de su uso cada lote tiene sus controles y además cumplimos con las circulares de Senasa para prevención de microorganismos patógenos como lo pide el Senasa bueno y el sistema se cumplimenta con controles desde lo que es materia prima hasta producto terminado todos los procesos, todos los días tenemos un departamento de calidad con varios integrantes que llenan sus registros de temperaturas controles de fechas, lotes y bueno y todo lo que hace al proceso en sí luego de todo esto los productos elaborados emprenden bajo condiciones de frío el viaje a Buenos Aires este sector que es el centro de distribución de Munro recibe la mercadería desde Justiniano Pose dos veces por semana a veces tres en camiones refrigerados que justamente ese es el punto crítico para mantener la calidad de un producto envasado al vacío es decir, el mantenimiento de la cadena de valor es el aseguramiento de que la vida útil del producto puede seguir hasta el consumidor final que es en última etapa nuestro objetivo nuestra filosofía la filosofía de Magret es el valor agregado dentro de lo que hablábamos antes que vos me comentabas donde apuntamos y como posicionamos la marca la marca no solamente la posicionamos por la calidad del producto sino también por ofrecerle al consumidor una variedad importante para que pueda ir probando de distintas maneras lo que es la carne de cerdo si bien todos tienen un atributo que es común que es de la selección de animales y el proceso industrial llevarlo a una menor o mínima expresión del tenor graso o sea, ir a un consumo de carne porcina y dentro de consumo de carne porcina carne porcina la más saludable posible y llegamos al fin de una larga cadena de valor que tiene como eje aquello que nombramos de un producto sano y amigable con el medio ambiente ¿puede pedirse algo más? hemos encontrado con gente muy trabajadora con una vocación al trabajo clara con ganas de aprender con ganas de progresar y con un sentido de pertenencia y de participación no solamente a su pueblo a su región sino a los emprendimientos que allí se hacen así que es muy grato ver como en el interior de la república nos encontramos con este ambiente que es tan propicio para que un emprendimiento pueda funcionar bien gracias Julián no, un placer muchas gracias a ustedes esto que hemos presentado es una actitud frente al quehacer productivo tal vez un ejemplo patente de lo que alimentos y regiones vienen sosteniendo desde el primer día la cadena de valor ojalá podamos dentro de algunos años alegrarnos de haber sorteado etapas de confusión gracias al trabajo mancomunado y hallarnos encaminados hacia un desarrollo interno y y y y y y y y y Gracias por ver el video.